Bueno, pues hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por venir a la presentación de Bajo la Piel. Creo que no me falta presentarla a ella porque es evidente que atrae multitudes. Pero bueno, tenemos aquí a Susana Rodríguez Lezão, vecina nuestra de Pamplona, que acaba de cumplir 25 años y unos meses, unos meses, ya está. Bueno, tienes un recorrido interesante, licenciada en Ciencias de la Información, trabajas como periodista con unos años y de repente en el 2015 publicas una novela y de ahí para arriba, o sea, es que no se te puede decir nada más que eso. De hecho, yo me he enterado, me ha tirado un pajarito, ella, sin que se esperará, que en tres días desde que salió la novela, en tres librerías de Pajona ya no harías todo. ¿Cómo te hace sentir eso? Así, para empezar, ¿ese vértigo o cómo lo llevas? Mal, de verdad, o sea, mal, porque es como, no sabes si realmente, a ver, la palabra que he decido no es, a mí la novela me gusta, si no la brinda más nada a la editorial, pero sí que te da un poco de vértigo y de decir, madre mía, qué responsabilidad, cuánta gente leyendo lo que hasta hace un momento solo estaba en mi ordenador y ahora de repente son un montón de ojos que me están leyendo y entonces vives los siguientes días esperando que a mí te hagan un comentario, ¿vale? Esperando que sean buenos, que esperando que lo que tú has escrito o lo que aquí estás convencido hasta el punto de mandarlo la editorial, lo que la editorial le ha convencido hasta el punto de lanzarlo, realmente valga la pena para el lector, por el final, es el soberano. O sea, para mí, la última palabra absoluta es el que se deja el dinero en comprar un libro, llevárselo a casa y leerlo, para mí es la palabra que vale, no vale la mía, no vale la de mi editora, no vale la de, vale la del lector. Entonces, claro, ese respaldo definitivo me daba mucho, mucho respeto y mucho archivamiento. En tres días, ¿eh? En tres días, que se hice pronto, pero. Sí, luego, claro, piensas, igual ha tenido pocos, igual es que no me ha gustado, no saben. Es síndome impostor, ¿no? Sí, es síndome impostor, así como mi serogama. Es un poco más cualidad, es más cualidad, tengo. Hombre, eso es verdad, pero al final tú ya tienes una trayectoria, ¿no? Y de hecho decías, bueno, pues espera un poco a recibir comentarios, es verdad que las reseñas que están saliendo y, sobre todo, júrate, compañeros de literatura tan prestigiosos como Rosa Montero, como Miquel Santiago, te han hecho unas reseñas o al menos un pequeño resumen para darnos al lector que han sido buenísimos, ¿no? También ese alunión, ¿cómo se recibe? Porque claro, es verdad que el lector es muy importante, pero al final, ¿ese reconstrucción de alguien de tan importante? Yo leo a Rosa Montero, pero si no tengo todos sus libros, me faltarán uno o dos, ¿vale? Entonces, para mí, Rosa Montero es la literatura. Entre otros nombres, para mí, uno de los grandes de la literatura en castellano es ella. Entonces, cuando la conoces, cuando le pides con todo el pudor del mundo, ¿te leerías mi novela? Y ella dice, ¡ah, no! ¡Estás tonta! Se la manda y te llama por teléfono para decirte, ¡qué bueno, qué protagonista que no sería! Y te hace esta frase para la papa de la novela. Bueno, pues, sin comer, sin cenar, sin dormir, sin... O sea, una emoción tremenda y es que, mira, me sentía llena por dentro. Era una gratitud inmensa. Es una mujer súper generosa, es muy cariñosa, súper cercana. O sea, estamos donde está, en el Olimpo de las letras. Es una mujer súper cercana, muy simpática y encantadora, encantadora. Y muy generosa, como ha demostrado. Ella no tenía ningún problema para decir, tengo una agenda aceptada, que la tiene. O sea, y de hecho, cuando estaba leyendo mi novela, tenía que estar atendiendo sus compromisos con la fetida de Guadalajara, que ha sido toda por vida internet. Y ella sacó tiempo de bajo las piedras a leer su piel de bajo la piel y hacer ese comentario y llamarme y comentarlo y tal. Infinitamente agradecida. Y mira, hubo, ¿no? También, porque... Hay mucho, hay mucho. Si dices que era alguien a que te hubiera respetado antes y tal, que te ponga a ese nivel, ¿no? Sí, sí, porque al final, y sin desmerecer, yo a mí que Santiago es que escribe de maravilla, es un hombre que lo vende todo, que lo vende en muchísimos idiomas, pero como es más joven que yo, ¿sabes? Pero... ¿Tiene menos de 25? Tiene menos de 25, exacta un hombre. Entonces, como tiene un... Los libros son parecidos a los míos, me refiero al número, ¿vale? Entonces, lo tengo todavía dentro de todo el respeto y todo el cariño que le tengo, es un compañero, ¿vale? Sin embargo, Rosa Montero está, lo siento, chicos, muy por encima de mí, muy por encima de vosotros, me refiero a los puntaletas que por aquí sueltan. La considero que está muy por encima, tiene el premio en la narrativa, se merece muchísimo más todo lo que escribe, es que es oro. Entonces, bueno, la trilogía que ha escrito de Novela Negra, la de Luna Haski, es mundial, es mundial, o sea, eso es, debería ser lectura obligatoria ya, o sea, para todo mío. Entonces, claro, si una persona así, de ese nivel, de esa categoría, que diga, tu novela es buena, tu novela es mola, tu personaje protagonista, ostras, está muy bien, me gusta. Claro, ya te digo, o sea, ya... ¿Con eso finalmente tú te lo has creído o todavía está...? No, yo sigo en el costal. Pues no, créetelo, o sea, si no te lo crees a resolver yo, te me vas a quedar a mí, ¿no? Pero bueno, yo te lo dejo a mí. Oye, vamos a pasar ya a la novela, a lo que es la novela en sí. A mí lo que más me ha llamado la atención así de primera vista es esa pedazo portada, que bueno, ahora la tenemos ahí, que han hecho el programa de Esther, que es gracioso. ¿Tuviste tú algo que ver en la creación de la portada? ¿Tuviste alguna palabra que decir? Sí, bueno, sí, solo dije una palabra. Bueno, primero, el creativo que ha hecho esta portada tiene toda mi admiración, todo mi respeto. Es impresionante. O sea, es impresionante. Es muy chulo. Gracias a los porteadores, que me han colocado el rojo, porque quien me conoce sabe que yo no llego. Entonces, he contratado a los porteadores para que me no traigan y me los coloquen. La única pega que yo le puse a la portada es que en la original estaba el largo, estaban los cuerdos, pero la figura femenina se alejaba. Era una mujer de espalda. Está muy de moda, ¿no? Sí, aparte de que está muy de moda, yo les dije, Marcela Piedelobo nunca te traía la espalda. Marcela Piedelobo te va a ir de frente, te va a ir de frente a ti, a los problemas y a cualquier situación. O sea, no puedes poner una figura femenina que simboliza a la protagonista de esta novela de espalda. Tienes que ponerla de frente. Entonces, es mi única insistencia, lo único que le dije, Marcela Piedelobo, si esa figura es la protagonista de frente. Y al día siguiente me presentaron esta portada. A mí me emocionó. El árbol, los cuervos, la figura femenina acercándose a todos. Y, por supuesto, nada para llegar. El rojo, el negro, es maravilloso. La tipografía que se utiliza para las letras también me parece que es arriesgada porque no está convencional, pero bueno, la novela no es convencional. Entonces, me parece muy afectado. Además, sí que es verdad que una vez que lee ese libro todo tiene su significado en la portada, que ya me parece que es algo muy complicado de conseguir, pero es que incluso antes de haber leído el libro, bueno, es importante también, ¿no?, que en las librerías llame la atención. Y esa combinación de rojo y negro que luego resulta tan atentada, realmente, ¡jo!, que te pega, ¿no? Porque además, ya entramos en el meollo de la cuestión, que es la protagonista, que es piel de lobo, así, sin sutilezas. Yo tengo una duda inmensa. ¿Ese apellido dónde ha sido el lobo? Ese apellido existe. Hay pocos, te prometo. Hay pocos, en el Instituto Nacional de Estadística considero un apellido raro. Es decir, que hay menos de 50 en todo el territorio nacional o hay menos de 5 por provincia. Si hay menos de 5 por provincia, yo ya no lo contabilizo. O sea, hay menos de 50 en todo el país. Lo que ocurre es que es un apellido que en su día, en la época medieval y post medieval, fue relativamente común en el gremio de los curtidores y era frecuente en la zona de Castilla, en la meseta castellana y hasta la cordillera cantábrica, es decir, donde había lobos, ¿vale? Y lo usaban las personas, lo usaban, o les identificaban a las personas que eran, que se dedicaban a la curtiduría. Claro, pero ahora me estás con la duda. ¿Se te ocurrió así, de repente, y luego buscaste a ver si existía? ¿O buscaste a pedidos raros y te salió usted? Eh... Yo tenía muy propio nombre, que se iba a llamar Marcela. Marcela son los que me gustan, que en las me resulta muy sonoro, fonéticamente muy sonoro, y me gustaba y me lo pedí desde el principio. Y empecé a buscar, tenía varios apellidos, entre ellos estaba piel de lobo y bonachera. Entonces Marcela piel de lobo me parecía que tenías la fuerza al principio, en la R del principio, y luego el resto de las dos palabras eran suaves, eran como deslizamientos al final, ¿no? Y no parecía, aunque es largo, al ser suaves, eran suaves, eran suaves, eran suaves. No quedaban duro de decir, suena más duro mi propio apellido, más complicado, siendo más corto. Sí, 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 sí. Entonces me lo quedé. Y bonachera se lo dejó también. Que también... Bueno, ya hablaremos de Miguel, ya hablaremos de Miguel, que yo le tengo un cariño también especial. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Porque Marcela, es verdad que su apellido fluye, pero ella... Bueno, ella es policía, es verdad. Como si alguno... No vamos a hacer spoilers, ¿eh? Pues no nos ha venido la novela, eso seguro. Pero es verdad que desde el principio nos queda claro que Marcela es policía. Es una policía muy especial, porque... Se saltan un poco esas leyes que ella cree que le entorpecen un poco, ¿no? Marcela, las leyes, las normas. O sea, la ley... Bueno, vale, sí. También las leyes, también las leyes. No es que se las salte, es que las ha dado. A ver, ahí está su dilema. Todo es susceptible de interpretación. Vale. Si tú encuentras una puerta cerrada, pero sabes abrirla, ¿por qué no la vas a abrir? Eso es lo que ella piensa. No piensa por qué está cerrada esta puerta. Ya. Si no, vale, está cerrada. Se supone que por aquí no puedo pasar, se abre esta puerta. Entonces ella utiliza su recurso, quizá un poquito en el límite de... A mí. Sí, un poquito en el límite de la legalidad. La minas con caído, ¿eh? De la... 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 De la solución del caso para... para la búsqueda el primero de la mejor desaparecida de quienes se han cometido en los actos, etc. Entonces, si sabes abrirla, ¿por qué vas a quedar mirando en la puerta cerrada? Claro, es un poco esa dicotomía que nos presenta ella misma, es del principio, ¿no? Persigua la ilegalidad, pero para ello muchas veces cometo... Pero, claro, ella comete la ilegalidad siempre que no salga nadie dañado. Eso, eso sí. Claro, lo que ocurre es que la que sale dañada es ella. En ocasiones. La que sale dañada es ella, pero claro, ella dice, vale, yo tiro la puerta, detrás de la puerta no hay nadie, no voy a escachar a nadie, no voy a producir ningún herido. Entonces, la tiro. El problema es el tirar la puerta a la ilegal. Y, a lo mejor, lo que encuentra detrás de la puerta... Y eso es lo que es el mayor problema que tiene cuando vuelve a publicaría. Sí, que luego le da problema y así, esas cosillas... Nada, no te diría. O sea, ese fin que justifica los medios, ¿no? Es un poco... No, claro, claro. ¿Y tú como suchaja también eres de la misma opinión o...? ¿O te quedas un poco más atrás que Mancela? Hombre, a ver, yo tiendo no preguntar. Vale. Pues para ti. Sí. Entonces, si yo no sé... Yo sé que la ignorancia me exime de la responsabilidad. Mis tres años en tribunales, cuando trabajaba en prensa, ya hubo un gran servidor. Pero, si es verdad que tiendo no pregunta. Entonces, si yo quiero algo ahí y soy capaz de ir a por ello, pues voy. No soy muy de igualidades, pero porque tampoco están a mi alcance. Es decir, que... Que si quieran, pues oye. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pero, a priori, a priori no. A priori... Yo no pregunto. Yo hago. Y ya está, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor eso es porque la única cosa que me... En la que coincido, o una de las muy pocas que coincido con Marcela, que a mí me gusta que me ayuden. Ya. Me gusta hacerlo todo yo. Ajá. Entonces, claro, si pregunto, igual que me ofrecen ayudar. Pero Marcela no es que no le guste. Es que tiene una personalidad fuerte. Claro. No es que no le gusten que le ayude. Es que le molesta que le ayude. Sí, porque ella cree que la están haciendo del menos. Eso es una cosa que nos pasa a muchas. ¿Vale? Eh... En algún momento, cuando te ofrecen ayuda, es porque creen que no eres capaz de hacerlo. Ya. Y entonces, eh... Al menos a mí me pasa que, de entrada a la bachaca, hasta que no veo, o no estoy segura de que la oferta de ayuda es de buena voluntad. Y que realmente no están poniendo en duda mi capacidad. Es decir, yo no soy capaz de ponerlo. Busco dos personas más altas que yo y respiro que me lo pongan. Eso sí. Pero hay veces que te dicen, ¿quieres que vaya yo a este reportaje? Que igual es muy complicado. Eh... Perdona. Claro, ya ves un poco también la interesante. Entonces, eh... Ella directamente lo que hace es decir, como me digas que me vas a ayudar, no tienes calle para correr. Claro. No, además no la tienen. Esa no la tienen. No la tienen. Entonces, ella directamente lo que hace es cerrar cualquier posibilidad de que le ofrezcan ayuda. Porque estás aumentada. Entonces, ella ocupa un puesto de poder. Ella es inspectora, tiene mucha gente por debajo de ella. Y lo que está claro es que a mucha gente, sobre todo a sub-inspectores, a gente, quizá no reciben con el mismo grado las órdenes que te da una inspectora y un inspector. Si te ladra una órdena, un inspector, si te callas y la paras, si te ladra una órdena, una inspectora, empiezas a pensar. Mmm... Ya está rara. ¿Qué le pasará? ¿Quién se ha creído que es? ¿Quién le asusta a ti? Sí, porque además es joven, ha llegado ahí con... Sí, pero... Entonces, eso es una cosa, eh... Bueno, que... La... Que tenemos cierta edad. Nos ha tocado Lidia. Veinticinco y dos meses. Nos ha tocado Lidia. Y estoy convencida de que no se ha pasado nada. Entonces, eh... Por suerte cada vez menos. Por suerte, la sociedad se avanza. Pero claro, ¿Ella cómo lo combate? Cerrándose en marca. Claro, eso es algo que sí que a mí me hace mucho pensar al leer su novela. Eh... Le otorgas a Marcela ciertos rasgos que, por ejemplo, están muy bien considerados en novela negra. Si es un detective de estos malotes, de Hard Boy. Pero igual en una mujer inspectora, pues, coincida... En el que conozco el tema del alcoholismo. Que es evidente que no hay que hablar de un problema con el alcohol. Y que es muy... Muy elegante, ¿no? Si el típico detective con sombritos de Nueva York es alcohólico. Pero parece como que una mujer... Claro. Y los dos rasgos que son... Sí, son... Es que... Lo de los rasgos masculinos y femeninos... A mí ya se me acordará. ¿Vale? O sea... A ver, venga. Que alguien me diga cuáles son los rasgos masculinos. Porque seguramente, cualquiera de las de aquí, tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos menos mujeres? ¿O que ellos son muy femeninos? Eh... Claro. Entonces, es la pelea de siempre. Eh... Angela tiene un problema grave con el alcohol. A ver... No, no, no. Tiene un problema. Sí. Ella, como me decía ayer... Mi compañero Carlos decía... Ella le está aquí la café y llave. Es el destino de los campeones. Entonces... ¿Has perdido el sonido? Oiga. A ver... ¿Ahora? ¿De ahí? No, no. No. ¿De abajo la mesa? 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 Creo que se ha quedado sin batería. Toma. ¿No? ¿No han quedado sin batería? Sí. No sé. Está ya oído. ¿Y si grito? No grito. No. Ven. Ven un poco más cerrada. Es un poco más cerrada. Yo grito que tengo voz de maestra. ¿Se me oye? Se me oye. 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 Si también es verdad. Se me oye. Se me oye. Se me oye. ¿Es algo? Yo creo que se me oye sin batería esto. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora me oye? No, no, no. Vale, venga. ¿No? 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 ¿Ahora sí? ¿Sí? Ah, no me lees. ¿Yo te lo dejo? Sí, tópatelo, tópatelo. ¿Ahora sí? ¿Pero a mí no me lees a ver? No. No. Vale. Me quedo con este. Ya viene otro. Ya viene otro. Uy, madre. De hecho, o sea, yo cuando leía a Marcela muchas veces pensaba en ti, sinceramente, en ese aspecto, ¿no? Porque tú eres una mujer que te has sentido en un mundo de hombres, vamos a decirlo así claro, sobre todo cuando hablamos del tema dirección del festival de Novia Negra, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Pamplona Negra, que la gran mayoría de comisarios se refiere y son casi siempre hombres. Sí, sí. ¿Te has tenido que enfrentar ahí algún problema como en que Marcela se ha tenido que enfrentar? No, la verdad es que en ese sentido no. Quizá porque no soy una tía, quizá porque casi todos ya me conocían como escritora y saben que, bueno, es que yo puedo bromear, me gusta celular, me gusta y tal, pero cuando yo me pongo seria me pongo a trabajar, mi trabajo en este caso seria. Entonces, no, la verdad es que la primera vez que tuve me invitaron, el mismo año que asumí la dirección, me invitaron a Tenerife a una reunión de directores de otros festivales. Estábamos 11 personas y eran 10 hombres y yo. ¿En esta situación? Sí. Pero más complicada. Me puse corbata. Dije, venga, pues vamos a ser masculinos todos y me puse corbata. Pues las corbatas para los hoteles quedan súper bien. A mí me parecía súper chulo, la verdad. Y no, la verdad es que absolutamente cordiales y con total normalidad. Yo no invito a nadie para que los otros me inviten. Yo cuando soy espanto de manera no soy escritora, no soy autora y como todo el mundo lo sabe, pues ya está. Y el resto tu y yo. Bueno, pues eso al final es algo sorprendente, porque es verdad que la mayor parte de entre mí es que no pude así, ¿no? Bueno, pero yo, y además es una conversación que tuve con mi anteceso, oye, pues sabes, tu ya está respiro, tengo amiguitos, ya vas por ese momento, ¿vale? Tú misma. Bueno, tu anteceso está muerto, o sea, no... De hecho, cuando yo leía tu libro, había varias veces que yo pensaba... A ver, también yo pienso cosas un poco raras, ¿eh? Las pelis estas de la turga, ¿sabes? No, yo no veo esas cosas. Bueno, hay unas pelis que durante doce horas al año, una noche entera, puedes cometer cualquier delito, el que sea. Puedes matar, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces, pues es un poco... Lo que cada uno se atreve a hacer en esas doce horas. A mí me da miedo pensar en Marcela, como vecina del casco de abajo. O sea, con doce horas para hacer lo que quisieras, pero luego lo he pensado, claro, pero Marcela es producto de su mente, ¿qué haría Susana en esas doce horas que pudiera hacer lo que quisiera? Que va a quedarme en casa muerto de miedo, ¿no? No, no, seguro, quien me conoce yo lo sabe, que va, que va. O sea, soy... No, nada, en absoluto violenta, o sea, nada, pero nada, es que no digo ni capos. Claro, pero son doce horas de libertad, ¿eh? Que no, yo me metería a las por la cama, no sabía que los que estén furlando por la calle... Y Marcela, ¿qué haría Marcela? Hace de igual... Marcela, buscaría alguien de los que le debe... le debe alguna. Dices que tú no eres violenta, ¿verdad? Y que no tiene Marcela mucho de ti, ¿no? En leer algunas cosas, pero no. Todos los personajes, que al final expresas algo. Sí, sí, pero no es un reflejo tuyo. No. Tampoco podemos decir que es un reflejo en el tema, porque es un tema importante para ella, de la literatura, de las bibliotecas, de leer a los clásicos, que tiene ahí como ese... Sí. ¿Tú también has sido aficionada a ese tipo de literatura? Lo que pasa es que yo no estoy por castigo. Estaba ya acostumbrado, y se pasaban los datos en la biblioteca de su pueblo de Vietcas. Yo no he ido por castigo, yo he ido por placer y luego por vicio ya. Y sí que es verdad que yo he leído a muchísimos clásicos, a Belibre, a CELA, a Baroja, a Valos, a Pamuz, a... no sé... Diumo, que según lo he leído. ¿Ah, sí? Al poco. Sí. Entonces, yo bajaba... cada dos semanas me llevaba tres libros. Y así durante años, y años, y años y años. O sea, que la pasión por las bibliotecas está ahí, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Porque a ella le pasé en el principio, pero luego ella quiere ser, ¿no? Sí, sí, sí. He leído a Bostoyevsky, he leído a... Algunos de los cursos me apasiona, a Gorky... Entonces, me pasé, como una pasada, un estudio de literatura tremendo, a Suey, a... no sé... ¿Y la música que le pones a Marcela, que está ahí a tope con el rock, eso también es...? No, 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 es que... Si algo tenía que oír, pues si fuera algo que me gustaba. Dice eso, que sí. 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 Pero, a ver, con su estilo de vida y con su forma de ser y con su, no sé, personalidad, no le vas a poner un blues. No le vas a poner reguetón. ¿Como un poquito de música chilante igual? No, no. La música chilante pone de reguetón. Si alguien es una cosa, es una cosa por demás. No puedo, o sea, me supera. Entonces, eh... Yo es que soy de rock. Desayuno con las noticias y cuando termina el informativo me pongo... Me las noticias obviamente son muy felinos, ¿eh? Pues ya. Es para calentar, es para calentar. Vas enlazando ya. Que hace informativo para calentar y luego ya me pongo rock hasta que me pongo a trabajar. Cuando yo trabajo en silencio, pero si no me pongo rock. No. O sea, que no trabajas... Es que claro, yo cuando ahora decías esto decía, claro, por eso odia a sus personajes. Porque es que hay un momento en el que odias a... O sea, parece... ¿Qué les haces a los pobres? No. En concreto en este libro, sin spoilers, repito, que hay un par de asesinatos... Ostras, ni me dejaron. Blanquísima. Ya, sí, un poquito. Y es verdad que conociéndote dices, oh, es una persona que parece realmente sana y esas cosas. Y luego dices, ¿te cuesta a ti escribir esas escenas tan pobres? Porque realmente son... Sí. No es por sangre, porque tampoco hay... No, no es por sangre, es por... Sí que son duras, son duras de... quizás de leer un poco. Son breves. Tampoco me recreo en la violencia ni en el hecho. Pero para mí son duras. Son muy duras porque yo lo veo. Yo antes de poder escribir veo en mi cabeza lo que voy a escribir. Entonces lo estoy viendo. Lo estoy viendo respirar y lo estoy viendo desante de respirar. Entonces, esa sensación de ver que está desante de respirar y luego tener que escribirlo, a mí me sobrecoge. Pero creo que es la única manera de intentar, de alguna manera, que al lector le sobrecoge. O sea, si yo estoy paseando y me estoy riendo o estoy escuchando música cuando estoy escribiendo, esa escena creo que va a quedar absolutamente superficial. Pienso, no lo sé. Es que nunca he probado de otra manera porque no se ha hecho de otra manera. ¿Y alguna vez has notado un personaje lo que has repetido hoy antes de publicar? Dicen que me voy a repetir, que me caiga bien. Pues sí. Mira. Sí, mira. Hay un personaje que está vivo. Es más, se lo he dicho hoy en Facebook. Y es Irene Ochoa. La protagonista de la filosofía de Sin Retorno. El medión moría en el primer libro. Y yo dije, qué sé yo, el manuscrito me dice, ¿estás notado? Y me dice, no, ni tal. Es lo mejor de la novela. Entonces, volví para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y reviste la novela para que no muriera. Y hoy, cuando ha salido la noticia de la serie y eso, y me ha escrito. Y me dice, la mamita, y dice, el sueño, ¿está bien ahora que está aquí? Que, por cierto, ya que sacas el tema, menudo miedo, ¿no? No dais un poquito de miedo de decir, pues, hago una serie. ¿Qué pasa con mi texto? Ya. Porque, claro, a ver, lo que ponen al final, o al sencillo de la serie, es basado en. Es decir, ellos pueden quedarse con un personaje, o con un hecho. O sea, porque claro, en las novelas pasan muchas cosas, pero muchas. Y todas esas, pues igual no, vale, seguramente no quepan. Entonces, tienen que seleccionar. El pensar qué van a seleccionar, en qué van a convertir a tus personajes, a tu historia, a tus asesinos, a todo, ¿no? Que le tienes un cariño, incluso a los asesinos. Que le tienes un cariño. Claro, claro. Al final los has tenido que pensar y hacer malos, y darles un motivo. Eso es. Una motivación. Entonces, pensar qué van a hacer con eso, da un poco de miedo. Pero, yo confío en ello. Yo he estado hablando largamente con el director general de la productora, con uno de los guionistas. Y, más o menos, veo por dónde van. Y no me desagrada. No es un fiel reflejo de la trilogía, porque es imposible. Es que necesitarían diez temporadas. Sí, claro. Entonces, no es un fiel reflejo. Pero bueno, en principio, no estaría mal. A mí lo que más me gustaría, y creo que ellos tienen intenciones, es que vengan a rodar aquí. Porque creo que sería, a ver, pues, a Valles, a Pamplona, a Abertal, cuando hagan vendas del río, ¿no? Entonces, tal, sería lo más acertado y… Y, por ejemplo, la creación del río o uno así, ¿te gustaría? No, no, no. Pues, yo no soy guionista. Es que los voy a destrozar. O sea, pues, sería presuntuoso, por mi parte, intentar imponernos al criterio de las razones que se dedican a ello. Yo entiendo que cada uno tenemos que saber quiénes somos, qué sabemos hacer y cuáles son nuestras limitaciones. ¿Qué sé yo de guion? Nada. El taller que nos fijamos cuando pasa, el año pasado, y nada más. El lenguaje es diferente, absolutamente, las normas, todo, todo es diferente. Entonces, tiene que ser muy visual, muy corto, con escenas… Yo no lo sé hacer. Entonces, bueno, estoy consciente de dónde estoy, de qué se hace y de qué no. Y como quiero que se haga bien, me voy a estar perfecto. Es que, además, tus novelas son muy visuales. Porque las veo. Claro. Entonces, por ejemplo, bajo la piel tú lo lees y perfectamente podría estar en la pantalla, ¿no? Ya te lo he sugerido, pero no de momento. Lo sugieres, ¿no? Sí. Bueno, para mí algo que tiene muy buena en tus novelas es, sobre todo, los personajes, ¿no? Y es verdad que a mí Marcela, a veces me saca de quisi, no lo voy a mirar. No, no, no. Pero también le pillas un cariño muy especial. Pero yo lo siento, pero Antón es mi Antón. Sí, Antón es… ¿Es amigo de Marcela? Porque sí. Porque le pasan a cuidado. De hecho, diría que es el único amigo de Marcela. Sí, es el único amigo. Entonces, él, por ejemplo, tiene una característica que a ella le saca de quisi. Y es que, él cuando va, cuando ve su coche, el coche en marcha, la pascada frente a la casa que tiene su paramountry, él gira y llama a la ventana. Y ella le dice, llama a la puerta y dice, no, porque no me abre. Y él, pues bueno, es sencillo en su conocimiento, en su entendimiento y en su respuesta. ¿Vale? Entonces, a mí me cae muy bien. Arrape es un personaje que yo lo que quería, sobre todo, es que quedara bien. ¿Vale? Que no quedara ridículo, que no quedara sobreactuado, que no quedara… Era mi máximo interés. Es que no hace perfecto. Porque, claro, es que él entiende lo que le dices. No pilla la iranía. Si tú le dices, no sé, cualquier… Él entiende lo que le dices. Si lo digo, vamos a ver. Él entiende lo que le dices. Sí, sí. Ya. Y lo que te dicen es lo que hacen. ¿Vale? Entonces, ya está. Él se confabula para cuidar un perro que va a hacer hasta punto de atropellar en una rotonda y al final acaba adoptándolo. Y cuando ella no puede, lo cuida al sol. Entonces, ese es un nexo de unión después, ¿no? El cuidado con un punto de aquí, del terror. Sí, bueno. Y además tiene un recuerdo importante, con la confianza, etc. O sea que… Sí. Es muy importante el personaje de Antón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Otro personaje que a mí me gusta mucho, aunque no es personaje realmente, es Pamplona. Sí. Te fuiste a Austin para escribir en La Bala… Fueron vacaciones. Y ahora vuelves. ¿Por qué Pamplona otra vez? Porque has decidido… Porque era Pamplona que igual no te haría una ciudad como Madrid o Barcelona, que igual es más escribir un crimen de esta caraña, ¿no? Bueno, tú fíjate que los grandes crímenes y los grandes libros de crímenes que se han escrito muchas veces están en pueblos muy pequeños. Es muy pequeños, a sangre de cría. No sé, a mitad de compañeros. O sea… Son… Son… Las localidades pequeñas… Sí, es un beato de Porturracos. Y sé que el Porturracos está maravilloso. Se están… Hasta las narices de que siempre nos citemos sobre los tiempos del crimen. Pero Porturracos son doscientos decimos. Y es la mayor… No sé… Masacre… Las rencillas… Venían desde tiempos… Que ni se acordaban. No porque estaban en nada. O sea… Ya estaban los latinos. Pero… Realmente… Las ciudades de Pamplona están tan tranquilas. Tan… Tradicionales. Tan… Sociales. Pueden esconder… Por debajo… Un fuego lento… En evidición. Vale. Un fuego lento… Que puede dar lugar como… Como… En Canarias. Cuando… Fua… Y sale de repente… Un corbotón de agua… De esa… De esa… De esa… Que tiene… Debajo de la tierra. Pues es parecido. Y de repente… Fua… Sale algo… Explota algo… Y hay… Bueno… Pues hechos… A ver… Porque ahora es ficción. Pero… Podría ser. Podría ser. Sí, porque además la defines… Ahora lo mismo acabo de hacer. Y en la novela defines Valencia de Pamplona como muy tradicional. Es. Y tú que has vivido en varios lugares… ¿Qué es lo que te hace definir la… Porque yo creo que es la característica que más le das a la novela. Sí. Es verdad. Y yo creo que a la gente que viene fuera… A ver, Valencia es una ciudad muy tranquila. De tamaño medio… Eh… Que vivimos bastante bien. O sea… Si vamos a comparar… Eh… Con cualquier otra… Eh… Localidad… Eh… Incluso las que están viendo ya los servicios tienen alguna pega. El precio de las viviendas o de la vida en general. Nosotros tenemos. Buenas comunicaciones. Buenas infraestructuras. Una educación envidiable. Una sanidad puntera. Eh… Unas calles seguras. Limpias. Eh… Tenemos dotación cultural. Eh… Que nos cuenta. Tenemos ocio para todos los gustos y colores. No sé. O sea… Tenemos zonas verdes. Lo tenemos todo. Entonces… Lo que queremos y lo que nos da tradicional es… Es… El querer. Mantenernos. El querer. Esto no falle. Y por eso nos centramos mucho en defender lo que tenemos. Por encima de cualquier cosa. ¿Vale? Entonces… Eh… Eso es lo que… Que no me parece mal. O sea… No es una constelación. ¿Vale? Es el decir… Oye… Y yo… A mí lo que tengo me parece bien. Lo estamos bien para cambiar, ¿no? Para cambiar. Entonces… Y luego… Las tradiciones que defendemos… De manera, a veces… Eh… Casi absurda, ¿no? Ya. A mí me parece mucha gracia… Que ateos declarados… Sabran el 7 de julio… La profesión es al fin. ¡Viva mucho! ¡Viva mucho la profesión! Pero… Lo hacen. Y no uno ni dos. O sea… Muchos. Gente… Que jamás vanita… Que jura en grego… Que… Y el 7 de julio… De blanco, riguroso… Pañolico… Tal… Y allá… Y allá… A encontrarse con la jota… A ver los tirantes… Es una cosa que me llama mucho la atención… Y que también es un punto… Que nos identifica como… Esa… Esa… Esa tradicionalidad… Que nosotros… Que es que la llevamos en venas… Yo siempre digo… Es la coralita que me llevo en las venas… ¿Vale? Entonces… Eh… Somos así… Ya. Con excepciones… Por supuesto… También tengo por ejemplo… Que somos una comunidad abierta… Que aquí… En la barra se ha vencido… Desde… No sé… Desde… Los años 60… 70… Hay gente que ha venido en todos los sitios… Y… Yo no creo que nadie se haya sentido mal recibido… Y… Que están internados… Que están… Que… Bueno… Que… Que… Con la actualidad… Y después… Las zonas de inmigración… Eh… Yo aquí no he conocido… Ese rechazo… Esas manifestaciones fascistas… Que ha habido en otras localidades… No… No ha habido conflictos… No ha habido… Seguro que los ha habido puntuales… Pero también habrá habido conflictos de otro… Con otro tipo de personas… Entonces… Eso también me enorgullece… ¿Vale? El… Dentro de nuestra… Eh… Burgesía… De nuestra tradicionalidad… De lo que queréis llamar… El ser capaces de abrirnos… De aceptar las cosas… Con la actualidad… Con la actualidad… Con la actualidad… Entonces… Todo… O sea… Todas las novedades… Eh… Se aceptan… Se miran así un poco y dicen… Ah, vale… Y se asimilan… Entonces… A mí eso también me enorgullece… De… De nosotros… Como pueblo… No… Y se nota porque… En la novela… Pues escribes… Con mucho cariño… Sí… Aunque luego un cambio… Cuando Mancela quiere descansar… Se va a jugar a Núrbi… Claro… No voy a hacer ninguna negación de… O quedas de más gente… No… No… No voy a hacer… ¿Qué te han hecho para que pienses eso? No… Ella es de Viesca… Pero… ¿Por qué… Es un hogar… Es precioso… Por Dios… O sea… Su hogar… Es fantástico… Todos alrededores… Los montes… El pueblo… Todo… A mí… Las cuevas… Por supuesto… Pero… Todo lo que le rodea… Es que… Es que… Es un entorno increíble… Mastelas de Viescas… Es un pueblo muy pequeñito… De Pireño Aramos… Entonces… Ella… Para ella… Viescas… Es su hogar de infancia… Cuando ella está buscando… Un sitio… Que se convierta… En su hogar… Eh… Campeona es grande… Para ella… Ella busca… Ese sitio pequeñito… Íntimo… En el que… Se sienta recogida… Y cuando… Descubre su hogar… Es que es esto… Es que es esto… Luego se da la gran cola… De la… De la casa… La posibilidad de comprarla… Y… Y… Y se hace con esa casa… Y para ella… Su hogar… Es su hogar… Porque es… Pequeñito… Es como ese hogar recogido… En el que dice… Estoy en casa… En Pamplona trabaja… En Pamplona… Eh… Se socializa… Eh… O no… Depende del día… Y… Pero… Lo que… Lo que hacen… En su hogar… Están en casa… Sí… Hay un asunto en el que… Que yo creo que estamos conectados… A Pamplona también… ¿No? Al tema de la ambientación… Eh… A Marcela durante… A lo largo de la trama… No sé cuántas veces… No me doy ya para contarlas… ¿Cuántas veces le dicen… No te metes atrás con el hogar… Te alentras en ese terreno… Sí… Claro… Pero hay que distinguir entre la institución… Y las personas… Que forman parte… De esa institución… Cualquier institución… Organismo… Me da igual… Asociación… Que esté formada por personas… Corre el riesgo de tener bastante dinero… Y eso es lo que hay… ¿Vale? Tú vayas donde vayas… A una asociación… De beneficencia… ¿Vale? En Intervida… Yo lo recuerdo… Porque era socia… Su presidente… Se quedaba con el dinero de los apadrinamientos… Y se había apropiado de no sé cuántos millones… Y era presidente de una ONG… Es decir… Y eso que… ¿A que convierte a toda Intervida… Y a todos los socios de Intervida… En choritos… No… Entonces… ¿Qué ocurre? Que… Marcela se enfrenta… A dos familias… Muy poderosas… Que… 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 Que pertenecen a la Opus Dei… Porque en Barcelona… Y en Navarra… Durante mucho tiempo… Y en la actualidad… Muchas… Sí… Claro… Son… Muchas de las empresas… Organismos… Y… Están controladas por familias de Opus Dei… Entidades financieras… Eso es innegable… Eso es la realidad… ¿Vale? Eh… No es… La… La presencia… Que tenían en los años 70… Es una presencia… Discreta… Eficaz de su manera… Etc… Pero… Lo que tienen son… Malas personas… En mi libro… En su seno… ¿Vale? Eso es lo que… Lo que tienen… ¿Qué ocurre? Que al pertenecer… A esa institución… Ellos… Van a utilizar… Todo su poder… Para… Acabar… O para frenar… El avance de Marcela… Lo cual irrita más todavía… Marcela… Oiga… Claro… Eso es… Eso es… Entonces… Claro… Ya que están diciendo… No te metas… No te metas… Me falta esto… Es mi trabajo… Mi trabajo… Bueno… Se lo están diciendo sus jefes… Sí… No… Que sí… Esto quizás es lo que sí… O todo… Sí… Vamos… Hace lo que quiere… Que toda la fuerza… Es todo lo que quieras… Oiga… Hay una parte muy importante… Que ya… Desde la portada… Que ya lo vemos… Que son los pájaros… Sí… No te tenías de aquí… Por una mitóloga… Tan… Tan… Experimentada… No… No te has salido… Este… Ay… Del proceso de documentación… A mi lo que más me gusta escribir… Es documentarme… Porque está sentada… Disfrutando de la lectura… Investigando… Es fantástico… Me puedo tirar así… O sea… Que lo que más te gusta escribir… Es no escribir… No escribir… Bueno… Es documentarme… Yo me acuerdo… Hablé una vez… Con un… Con el agregado… Y me dice… Tú sabes cuándo quedé… Es documentarse… Y le digo… ¿Cuándo? Y le dije… Y yo… Porque le llamé… Claro documentarme… Porque él había sido periodista… En una zona en la que… Yo estaba interesada… Para la escritura… No era… Y… Y… Y les doy… Y les doy… Sí… Y poquito… Ella me advirtió… Que no le gustaba hablar de ese tema… Y yo llevaba en el cuarto… Hablando de ese tema… Un teléfono… Entonces… Yo no entendí… Pero bueno… Entonces… Cuando estaba documentando… Yo buscaba… Una característica… Eh… Distintiva… Y que fuera fácil identificar… Después al lector… Para Marcela… Estaba claro… Y para mí estaba claro… Que iba a ser un tatuaje… Un tatuaje… Un tatuaje… Que no se podía ver… Porque al ser policía… No puede… Eh… Mostrar… Los tatuajes… Piel tatuada… Por debajo… Del uniforme… Ni siquiera del de verano… Entonces tenía que ser un tatuaje… Que estuviera oculto… A la vista… A la vista… De todos los demás… Entonces… Cuando estaba creando… A Marcela… Pensaba… Ella… Eh… Aunque sea muy bruta… Muy… Muy… A veces violenta… Eh… También tiene una interioridad… Muy… 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 Eh… Muy profunda… ¿No? Tiene… Y… Leí… Leí… Porque hay… La novela comienza con el general de su madre… Bueno… Comienza con el asesinato… No se esconde… No se esconde… Es el capítulo 2… O sea… Comienza con su madre… Sí… Y ella… Eh… Cuando tiene que hacer algo… Ella comienza a saberlo todo… Para que no haya sorpresas… Entonces… Ella está… Eh… Informándose… Sobre… No hay… Sobre generales… Ella sabe… Que hay una… Vivo en China… Que cuelgan a los… Eh… Que los neandertales… Ya llevaban flores a sus difuntos… Y que… Las culturas tradicionales nórdicas… Cuando… Ingeniraban a sus… Difuntos… Eh… Soltaban fuegos… Porque ellos creían que… El aliteo de las alas de los fuegos… Conducía las almas… De los difuntos hasta el barfada… Hasta el paraíso… Y me pareció… Tan bonito… Que dije… Pues cuelgos… Y Bachelet lleva tatuado… Un… Cuelgo… Por cada persona… Que ha perdido… Entonces… Eh… Los cuelgos que hay… Entre el agua y el seco… Son… Personas que han sido importantes para ello… Eh… Me pareció muy bonito… Me pareció… Bueno… ¿Y a ti no ves a gustarte los cuelgos… ¿A ti no ves a gustarle antes? ¿O siguen sin…? No… Los cuelgos son las tareas más inteligentes que existen… De… Y son de mal acuerdo porque a mí se les ocurrió… O sea… Pero… Son… Brillan… Son brillantes… Son… Poderosos a la hora de volar… Y a la hora de… De aguantar en… En vuelo… Son… Que te hablas muy bonito… Es muy grande… Te ha gustado… Ya está… No pasa nada… Te gusta… Ya está… Oye… Yo creí en una… No puedo decir en una entrevista… O… Que decías que… Estos… No tienen final feliz… Pero son… Son luminosos… Claro… Es que… Hay… Esto es como cuando te preguntas… Te ayudo… Y dices… Me preguntó un periodista… Eh… ¿No te gustaría escribir un libro más luminoso? Y me dijo… A ver… Mis libros tienen luz… La luz… Es la única forma de crear sombras… Si tú en una novela negra… Vas a… Mostrar las sombras… De la sociedad… De los personajes… De… Tendrás que iluminar la primera luz… ¿Eh? Tiene final feliz para ti… Yo no he dicho eso… Yo he dicho que tiene luz… Es que hay cosas que… Tienen que final… Adecuado… Igual Disney es que nos ha estropeado un poco los finales… Igual el final feliz… Igual el final feliz… Igual el final feliz… Igual que estén todos vivos… No, no… Pero… Yo creo que… El… El final… No tiene por qué ser feliz… No… La novela negra… Ya lo dije… No es cómoda… Es… Es incómoda… Y está llena de sombras… Pero vamos a ver… Es lo que produce las sombras… Más que la luz… Sin luz no hay sombras… Entonces claro… Yo me… Me sentí un poquito atendida… Y dije… Mis novelas son… Súper bonitas… Sí… Un poquito… Sí… Se te notaba… Se te notaba… Me pica un poco… Sí… La verdad… Yo te lo noté… Porque ya te conozco más… Pero se te notaba un poco… Sí… ¿Cómo que no son luminosos? Claro… Que son luminosos… O sea… ¿Qué llama en una novela luminosa? O en una novela romántica… O en una novela… Eh… No sé… Que… Al final se casan… No… 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 Entonces… A ver… Es otra forma de luz… La luz domina… Puede ser blanca… Puede ser blanca… Puede ser una luz… Eh… Roja… Puede ser una luz… Oscura… Pero al final… Los libros son sombras… Y es en las sombras en las que nos movemos… Claro… De hecho… Muchas veces… En muchas escenas… Predomina… Eh… La lluvia… Hay muchos momentos en los que… Eh… Por si acaso… ¿No puede ser una novela nena en el Caribe? Seguro que sí… Porque… Es que… Chile es ambiente lúgure… Es que… Ya tenemos… Gracias… Ya estamos aquí… A ver… No tengo nada más que añadir… No sé… No sé… Hoy no llueve… 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 No llueve… No llueve… No… Pero la lluvia es un elemento muy presente en nuestra vida… Y… No puede considerarlo… Estamos acostumbrados a… A ir con el paraguas… A tener… Yo tengo un paraguas en el coche… Tres paraguas en casa… Uno que me cae en el coche… Entonces… Es lo habitual… Eh… Y sabemos vivir así… Entonces… Eh… Lo que hay que hacer es interiorizarnos… Y yo lo que hago es mostrarlo… Hombre… Como un carácter diferente… Sí, sin duda. Y estoy convencida de que el carácter de la gente que vive en lugares cálidos, que vive en la calle, que puede salir a la presta, como te dijimos, no tiene nada que ver con el nuestro. Pero estamos tan desenteras en casa porque no hace más que llover o no es bábar o estamos en un bajosero o hace un viento que te corta la piel. Entonces, el carácter es diferente. Nosotros somos más introvertidos, leemos más, también, porque estás en casa. Hablamos más, porque los lazos familiares son mucho más intensos, creo, estoy generalizando, son mucho más intensos que la gente que puede salir todos los días, que pueda salir a la calle, que se toma una cerveza en la terraza siempre vuelta a la bucana. Hay una escena en la que Marcela a las cinco y pico de la noche sale de casa y yo lo que no quiero decir, ¿qué más? ¿Un toque de piedra? No sé, o sea, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza meter el tema pandemia? Nunca, jamás, ni que no vais a ver un libro mío en el que se nomen, ni una mascarilla, ni el toque de piedra, ni que la cierran los bales, nada, me niego. Es un periodo, o sea, es un periodo en el que nos vamos a saltar a la tolera, porque como además, este libro se desarrolla en el tiempo en el que se te lleno. No cito el año, no hay ninguna referencia temporal que te diga, ah, es el 2019, o ah, es el no año. Entonces, como no hay, si tú te lo lees en el 2025, eso transcurrirá en el 2025 y ya está. Pero claro, nuestro estado anímico cambió un poco, ¿hubo alguna escena que hiciste esto que volvía a escribir? Porque ahora sé lo que es una situación límite o porque ahora no... No, no, porque no, la pandemia a mí me corajó, con lo cual es que no escribí. Yo mientras estaba funcionada, escribí cero, pero cero palabras. Y yo recuperé la escritura en julio, o sea, yo volví a escribir en verano. Entonces, yo me paso el confinamiento practicando sin leer, prácticamente, no, si decidí con nada, o sea, que era nada. No, entonces lo que mi cabeza hace es, no sé si le os pasa la parte, estoy intentando borrar este periodo de mi vida. Borrar el periodo duro y cruzar los dedos para que podamos borrar este cuanto antes. Es decir, vamos a ver si para la próxima vez que hagamos una presentación, que seáis todos aquí aquí ya, y nos vemos... Hasta las doce, hasta las doce. Hasta las doce, hasta las doce. Es decir, normalidad. Para mí esto es frustrante, doloroso, es terrible. Aparte ya de a nivel sanitario, a nivel social, ¿vale? A nivel todo. Yo llego sin ver a mis amigos, ni sé, estoy de acuerdo, he visto hoy, a valientes de mi familia hace meses. Que nos veíamos. Porque claro, le dices, ¿cómo te vas a juntar? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo lo único que quiero es que esto pase. Y lo que me niego es que cada vez que haga un libro, me lo recuerdo. Entonces, quizás sea muy egoísta, quizás sea muy utópico, quizás sea que vivo en la luna. Y como en mi mano está escribirlo o no, mis decisiones no. O sea, que no vamos a ver el típico de doctor Ayuda, como Susana Rodríguez le da un... No, ni una mascarilla. No, no, no. Yo creo que no le voy a poner mascarilla ni al médico que sabe. Hombre, todo... No, pero... Pero no hay dimensión. Por mi parte, mi ánimo no está dimensionado. Claro, lo que estoy diciendo es que para cuando llegó todo el tema de confinamiento, el libro ya lo habías escrito. Que va. No, no. Como de mí es una fechada tremenda. Los que te conocemos más, hemos visto en el libro varias referencias, ¿no? Que son igual más personales. Sí, claro. Así se me ocurre en ahora que estábamos... Urbano que te ha llegado una navaja. El libro de un viejo que va por venganza. Podríamos decir que este libro como que ya te liberas un poco, ya es el quinto, ya llevas... Como que ya tiene más partes de ti, como que es... Venga, que sí, que ya me lo tengo bien, pero por fin, vuelvo bien. Yo creo que es más atrevido. Es más, yo, pero no yo como persona, como Susana, sino yo como escritora. Es el estilo que me gusta, creo que es el estilo que voy a conservar. Quizás lo que lidé, obviamente. O sea, al final hay que aprender. Pero el estilo de este libro es el que más cómoda me siento. Los libros anteriores son como una especie de tratamiento, un aprendizaje necesario, ¿vale? Y para llegar a este. Y a partir de este, para mí es como un punto de inflexión. Me he encontrado a mí misma como escritora. Es decir, así es como me gusta escribir. Yo expuliré lo que haga falta. Yo me gusta mucho escuchar, sobre todo a los lectores. Escucho mucho a la gente de la editorial. Y vamos a ver si hay dificultad, o sea, pulo, por supuesto. Pero me he encontrado a mí misma. Entonces, esa tranquilidad de decir, venga, entonces dices, vamos por el urbano. Es que se nota, o sea, si aún necesitabais más motivos para leerlo, es que se nota que estás más liberada, que es más tu estilo. Sí, me siento más cómoda. Es Susana escribiendo. Sí, ¿no? Bueno, y ahora para acabar. Ay, me quería casar. En vez de preguntar. He preparado algo que se me ha quedado cruz. Vale. Te voy a dar dos opciones un poquito, ¿vale? Y me tienes que decir cuál de las dos te quedaría. Y si quieres nos cuentas el por qué. Y si no, todas tienen que ver con bajo el pie, ¿eh? No me voy a meter... Esto es precioso, este país. Me voy a meter, no. La primera es fácil, porque además de medio, me la has dicho ella. ¿Cuervo o lágrido de autógrafo? Ostras, no, un cuervo. ¿Cuervo? Sí. Ya sabía, ok. El rayo, el rayo es la única ave extinguida que se tiene certeza que ha hecho la vida, ¿vale? Pecú. Es básicamente nada. Pero es bonito. Pero es bonito, es así de una vez. Es bonito. Bueno, vale, pero me gusta más el cuervo, que es negro, brillante, listo, no se ha exigido. Bueno, a ver, a ver. Bueno, bueno. Un poco más difícil. A ver. ¿Debería o debería? Ostras. ¿Y debería? No, de debería. Joder. Ya sabemos que madera se lo toma a dobles, van acompañados. Pues, hombre, yo identifico la cerveza con una tertulia, con una estar con los amigos, con las amigas y el llave con una noche de fuego. Entonces, como... Y ya voy a tomar tertulia como es médico, ¿no? Lo que pasa sobre menos es estar con la gente, que voy a quedar con la cerveza. Por esa identificación que hago, o sea, con eso, con una tertulia, con una charla, con... Sí, porque Marcela le da a los dos, pero además le da el simple, pero bien. Tomar un café. Sí, sí, o sea, le va a hacer a que boom, o sea. Otra más difícil alguna. Joder. ¿Marcelo tiene el ojo o da un café? Ostras. Ostras, vayanse con muchas cosas. Paso para atrás. ¿No puedes? Joder. No sé, es que David es David. Es que, ten en cuenta, es mi primer protagonista, es... De hecho, no lo puedes olvidar, aparece dos veces en la novela. Aparece en la novela. ¿Termos dentro sobre el Susanístico? Sí. Eh... Soy incapaz ahora mismo, pero no lo hace. Es... Esta es la única, ¿eh? ¿Te puedo saltar una? Vale, no soy incapaz. No sabes cuál es el tema ahora. Vale, vale. Miguel o Damen. Damen. Por Dios, no. Ah, es que nosotros no lo hemos visto. No nos lo puedes dejar. Cuando lo veáis, luego me escribís y me decís, Miguel o Damen, ¿vale? Y me decís, van a estar dos conmigo. A ver, es verdad que Damen es más guapo, se supone. Pero es un... Es mi cintito, es un grandito, ¿no? No. A mí también es guapo. Vale. ¿Panflora o tu garamurri? Panflora. Yo sí, yo soy muy guanita. A mí, por garamurri, para pasar el fin de semana de formular, estaría muy bien, para ir de visita. Pero para vivir aquí, yo me sentiría confinada. La gente que dice eso, luego el fin de semana no lo apuntaría, ¿eh? O sea, el sábado a la tarde estaría tirándose los pelos y... A mí, Panflora, se me hace pequeño, ¿vale? O sea, no me iría a vivir a otro sitio, pero realmente a mí me gustan las grandes ciudades. Yo cuando me llamo a mí, es que de verdad, porque quizás me gusta muchísimo porque no vivo ahí, no lo sé. No lo sé. Pero las posibilidades que te ofrece una gran ciudad, claro, no le veo lo malo. Es el tráfico, es el... Tenemos amigas que tardan una hora y cuarto en llegar a su casa de trabajo. Yo voy de punta a punta, panflora, en un día malo de tráfico, en 20 minutos. ¿Perros o vatos? Me da mal estar los dos, pero hay que tardar ya con los perros. Vamos a eliminar pilares, que antes de que hayas con perros. Sí, sí, sí. Ok, yo abriendo a ti, además, que es que es tan... Sí. ...tan coche o menos. Sí. Más de a ver un poco a todo, entonces yo te pregunto. ¿Restaurante, cinco estrellas, michelinos, estrella, michelinos, o qué sea? ¿O antro después en los que se mete ya...? Si ponen un rock, al antro. O sea, al antro. En los que se ponen rock, si no, no es un antro que se ve bien, si no, que es eso, a ver, no te acuerdas. No, no, yo esto que me pongan las esferitas estas, que dices, voy a tener que correr, a ver, yo una vez estuve en un restaurante, dice que te ponen esferitas, y me estuve cinco minutos persiguiendo la bonita. O sea, que no te han telefonía. Claro, porque me daba, claro, la opción era, sabes, como a veces en casa, pero me daba mucha respuesta. Entonces, así, yo seguía hablando y estaba perfumiendo la bonita de las monedas. Sí, no me la ponía. ¿No te ha ponía? No. La opción era de mojarla con el dedo y que la veía, pero era normal. No era un restaurante, yo no estoy hecho, estaba con gente. Bueno, pues se... Entonces no te damos la opción, es que no te van a dejar entrar, porque es que no tienes que escribir a Michelin. Pero, pero, si he usado las ruñetas, los cubiertos, las copas, los... Mira, si el letal no tendrá tanta complicación. No, pero te ha puesto la aquí. Gracias por la claridad. Más vale. Y tampoco podéis estirarla así, y si está así, discretamente, ponértela aquí. Sí, 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 o sea, si quieres llevar a más gente, es la televisión, sin duda. O sea, que aquí tenemos una tarde en un antro, con cerveza, viendo una buena serie, y un cortame y un peruco, ¿no? Sí, 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 sí. Es más buena. Es más buena. Oye, pues nada, muchas gracias, Susana, muchas gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.